Compra las mejores y más baratas monedas y jugadores en U7Buggy, la mejor página de confianza del mercado Selecciona la cantidad que desees y aplica el código DERKY para un 5% de descuento Por último selecciona el método de pago seguro que desees, U7Buggy, link en la descripción Hola chenquín, un novio de FIFA 20 y hoy como estáis viendo en pantalla Estamos aquí porque venga otra resolución más barata del SBC de Pablo Sarabia Road to the Final El jugador del PSG, ¿vale? Y como habréis visto en la miniatura nos regalan una equipación de icono para FIFA 21 Pero bueno, ahora explicaré esto Así que nada, antes de empezar comentaros que llevo un montón de tiempo diciendo lo del especial 10.000 suscriptores Que ahora es un sorteo muy importante, pues nada Si me seguís por Instagram tendréis uno de los pasos más importantes completados Así que nada, buscadme en Instagram que lo tenéis en la descripción Además de que por ahí podréis ver toda la información sobre el sorteo porque estoy poniendo todos los días cosas Y bueno, el especial 10.000 será el martes 4 de agosto a las 8 de la tarde de horario español Aquí tenéis el horario en todos los países, ¿vale? Así que nada, os espero a todos viendo el especial 10.000 suscriptores en el canal Así que nada, dicho esto también comentaros que estoy subiendo más de 5 vídeos diarios de FIFA al canal Ya sea con noticias de FIFA, filtraciones, SBCs, soluciones más baratas, desafíos semanales, forma más rápida de conseguirlo Tradeos, un montón de cosas para que estéis atentos a todo lo de FIFA al instante Ya que soy el primero en entrarlo todo a YouTube Soy más rápido en subir las soluciones a los SBCs, las noticias, los desafíos semanales En resumen, todo lo que está saliendo de FIFA actualmente Tanto del FIFA en el que estamos, en FIFA 20, como las noticias de FIFA 21 Así que dicho esto, espero que os suscribáis todos al canal con la campanita activada Porque os va a servir de mucha utilidad, sobre todo con las soluciones a los SBCs Que sé que es lo que más os interesa Y también os digo que nunca os vais a arrepentir Así que nada, os dejo 3 segundos para que os suscribáis Y una vez estáis todos suscritos, vamos con la solución más barata del SBC Y también deciros que si lo habéis hecho, os tocarán cosas muy chetadas en sobres esta semana Y si no, nos va a tocar nada, así que bueno Tenemos por aquí a Henry Miguitarian, que si entráis al canal podréis ver la solución más barata Al igual que Federico Valverde, ya que los he subido todos, así que nada Pablo Sarabia, gana Pablo Sarabia, Ralf, que significa rumbo a la final UCL, UEFA Champions League, en FUT 20 Y una equipación local y con intransferible para FIFA 21, ¿vale? Para FUT 21, así que nada, la equipación es blanca Con el símbolo de icono justo aquí en el centro del pecho, ¿vale? Así que bueno, igualmente la tendréis en la miniatura, lo estaréis viendo Y esta es la carta, UEFA Champions League, rumbo a la final Pablo Sarabia intransferible Así que nada, si completáis el SBC, cuando empecéis en FIFA 21 Os darán esa equipación de icono, ¿vale? Así que nada, si completáis el Pablo Sarabia tendréis esa equipación Vamos a ver por aquí, Pablo Sarabia García, alias Pablo Sarabia A fecha de nacimiento, pues tiene unos 28 añitos 1 metro 74, rendimiento del jugador alto en ataque, normal en defensa Es zurdo, ¿vale? 4 filigrana y 4 pierna mala Está súper bien ese 4-4 ¿Y qué significa de el kilo de rumbo a la final? Road to the final, como queráis llamarlo Significa que como veis actualmente Tiene 94 y media la carta del PSG y es de la Champions League Como sabréis, el 7 de agosto vuelve la Champions League Vuelve a retomarse por donde estaba Y el PSG pues está actualmente en la Champions League Entonces, si el PSG gana los octavos de final y pasa a cuartos de final Este Pablo Sarabia serviría un puntito de media, tendría 95 Si el PSG pasa de los cuartos de final, o sea, gana ese partido Tendría 96 de media Si pasa a las semifinales, 97 Y si gana la gran final, tendría 98 de media Así que esta carta, si el PSG gana la Champions League Se podría poner en 98 Si gana solo un partido, en 95 Si no gana nada, quedarse como está Así que bueno, vosotros podéis apostar Si pensáis que va a ganar el PSG y hacer este SBC En rasgos tenemos tiro con exterior y regateador técnico Y en detalles de atributos tenemos 90 en ritmo con 90 en velocidad 92 en tiro con 91 en posición de ataque 94 en definición 93 en longshot 92 en potencia de tiro 96 en pase con 98 visión 98 a centros 97 pase corto y 98 efecto que es súper importante 96 en regates con 91 equilibrio 97 control de balón y 98 regates Y 76 en físico con 94 resistencia Así que nada, esta sería la carta de Pablo Sarabia Más o menos resumida Así que vamos ya con las soluciones a los SBCs Que es lo que os interesa Nos pide dos SBCs En el primero, jugadores de la Ligue 1 Mínimo 1 Valoración media del equipo 82 Química del equipo 80 Los jugadores de la Ligue 1 son los de la liga francesa ¿Vale? Así que nada, nos da un solo rojumbo Así que vamos a ver la solución más barata de este SBC Comentaros también que este SBC dura 9 días Y la forma más barata de hacerlo sería esperarse y hacerlo el jueves por la mañana Cuando salga recompensa de FUT Champions ¿Vale? En cuanto salga recompensa de FUT Champions en vuestro país Pues hacéis el SBC Tenéis desde que salga recompensa hasta 4 horas después Es el momento en el que más barato está el mercado en toda la semana Y compréis los jugadores en compra de sniping o puja Y pues así os saldrá de la forma más barata este SBC Así que empezamos En portería voy a poner a Lecomte Pero podéis poner cualquier jugador O sea, cualquier portero de la Ligue 1 ¿Vale? Que tenga 82 de media Si veis que hay algún otro que esté más barato Pues podéis ponerlo Pero actualmente Lecomte el jugador del Marsella es el más barato También deciros que al acabar el SBC O sea, voy a ir diciendo el precio de compra de PlayStation De cada uno de los jugadores Y al acabar el SBC diré el precio total en todas las plataformas Lecomte estaría 1.900 monedas Actualmente en PlayStation ¿Vale? También deciros eso Que si veis algún otro portero más barato en el momento Pues podéis comprarlo Pero actualmente estos son los jugadores más baratos para hacer el SBC Así que nada, por aquí Sergi Gómez El jugador del Sevilla El central español de 80 de media Que este nos cuesta unas 1.300 monedas Por aquí, otro jugador Aquí valdría también cualquier jugador de la Liga Santander Que sea español y tenga 82 de media Pero bueno, actualmente es el más barato Santicazorla Que está en unas 2.900 monedas Aquí valdría cualquier jugador de 83 de media del juego ¿Vale? Que dé química naranja en la posición Así que nada Dale Iblind El jugador del Ajax Su carta normal Que nos costaría unas 3.800 monedas Y vamos a seguir todo de la Liga Santander Todo español ¿Vale? Para seguir con Lim Verde Y acabar haciendo la química de la plantilla fácilmente Veñat de 81 de media Nos costaría 1.600 monedas En el medio derecho Vamos con otro jugador español Del Eibar En este caso Que sería Pedro León Que estuvo en el Real Madrid Hace unos años ¿Vale? Así que nada Pedro León de 80 de media Nos cuesta unas 950 monedas En el delantero centro Encontramos al jugador brasileño Con nacionalidad española Que sería Diego Costa ¿Vale? Su carta normal De 83 de media Que sería este Que nos cuesta unas 4.000 monedas El otro delantero centro Sería su compañero de equipo Con la misma media Misma nacionalidad Y mismo precio Que sería Álvaro Morata El jugador del Atlético de Madrid 83 de media En el 82 de media Encontramos en el MCO A un jugador del Atlético de Bilbao Que sería Muniain ¿Vale? La mayoría la conoceréis Tiene una carta de fútbol verde Y también por ahí Así que nada Su carta normal Que nos costaría unas 2.000 monedas En el MCD Vamos con un jugador Que también es español En este caso el Levante Que sería campaña ¿Vale? De 80 de media Para dar química Más que nada a la plantilla Este nos cuesta unas 950 monedas Y para terminar con la plantilla Vamos con un jugador Muy conocido Y muy querido en España Que es Joaquín ¿Vale? El jugador del Betis 80 de media Este jugador Español Medio izquierdo Así que nada Este nos cuesta unas 1.000 monedas Así que nada El precio total de este SBC Sería de unas 25.000 monedas Ahora mismo 25.000 en Xbox One Y 29.000 en PC 25.000 en Playstation Obviamente Así que nada Si lo hacéis en el momento Que os he dicho El jueves por la mañana Os costará 20.000 Así que por eso mismo Recomiendo que os esperéis Así que vamos con El segundo y último SBC ¿Vale? Si completáis el anterior Pues os darían un sobre Oro Jumbo Aquí nos pide un jugador If, Tots o momentos If Valoración 84 Química 75 Nos dan un sobre De jugadores Electro Prime Así que vamos a ver La solución más barata Digo lo mismo que la anterior Que lo hagáis en la misma fecha Y horario que he dicho ¿Vale? En la misma franja horaria Y lo mismo Voy a hacer el precio de compra Ya en Playstation De cada jugador Y al acabar de ir el precio En todas las plataformas Así que empezamos por La portería Con el portero inglés Del Everton Encontramos a Pickford ¿Vale? Todos lo conoceréis Su carta normal Jordan Pickford Vamos aquí Sería el de 83 de media Que este nos cuesta Unas 4.600 monedas En el lateral derecho Valdría cualquier jugador De 84 de media del FIFA Cualquiera que tengáis por el club O si no El más barato que haya En el momento el mercado Actualmente el mercado El más barato es Marek Hamsic Pero bueno Si veis alguno más barato Cuando hagáis el SBC Pues compradlo Y si tenéis alguno al club Pues poned ese mismo del club Así que nada Vamos también con el defensa central Que sería el jugador del Arsenal Para subir también un poquito de valoración Que sería Socrates ¿Vale? Todos lo conoceréis El central del Arsenal De 84 de media Que este nos costaría unas 7.800 monedas Seguimos por aquí Con un jugador de Liverpool ¿Vale? Para subir un poquito La química ¿Vale? Sería Joel Matip Su carta normal Por aquí 82 de media Que nos cuesta unas 3.900 monedas Porque un jugador más caro ¿Vale? Para subir un poquito de valoración El jugador del Real Madrid Que sería Marcelo ¿Vale? De 85 de media Su carta normal También valdría la carta normal De Robertson Aquí ¿Vale? El que ves que estamos abierto En el momento Actualmente es Marcelo Con 20.000 monedas Aquí en el medio campeista Encontramos al jugador De Liverpool Para darle in verde con Matip Que sería Fabinho ¿Vale? Su carta normal Que sería este Que nos cuesta Sobre las 12.000 monedas En el medio izquierdo También ponemos A otro jugador brasileño Para darle química También a Marcelo Que sería Felipe Anderson Su carta normal Por aquí De 84 de media Que nos cuesta 7.500 monedas Vamos con los últimos 4 jugadores del SBC Que sería Illa Ramendi El jugador de la Liga Española ¿Vale? De 83 de media Que nos cuesta 4.000 monedas Seguimos con Liga Santander ¿Vale? Ya todo lo que queda Es de Liga Santander Jesúsito Navas El jugador del Sevilla ¿Vale? De 82 de media Por aquí Su carta normal Sería este Nos cuesta Unas 3.600 monedas Y del delantero centro Encontramos a Borja Iglesias Que también podría ponerse Morata O Diego Costa Que veis que está más barato En el momento Si tienes alguno en el club Pues valdría cualquiera De los 3 Borja Iglesias Está el más barato Ahora mismo En unas 4.000 monedas Diego Costa en 4.100 Y Morata en 4.200 Y por último Aquí valdría cualquier Delantero centro If Pero bueno Actualmente El jugador es el Arabi ¿Vale? Que tenga 84 de media El más barato es El Arabi de 84 Que sería este Si no me equivoco Correcto Así que nada Cuesta 18.000 monedas Y como veis aquí abajo Todo completado Jugadores if Tots O momentos if Mínimo 1 Que es el delantero centro Valoración 84 Está justa Química 75 Tenemos 76 El jugador es la plantilla 11 El precio total Sería de 90.000 monedas En Playstation 99.000 en Xbox One Y 110.000 en PC Así que nada El precio total De este SBC actualmente Sería de unas 115.000 monedas Más o menos 110.000 Pero si lo hacéis Cuando he dicho Os costará Menos 100.000 monedas Así que recomiendo Que hagáis en esa fecha Menos de 100.000 monedas Así que nada chicos Ponernos en los comentarios Que pensáis que va a hacer El PSI en la Champions Si este Pablo Sarabia Va a subir de medio Se va a quedar quieto También decidme Que os parece la equipación Que nos regala Para FIFA 21 Así que nada chicos Hasta aquí el vídeo Cualquier duda Preguntadme por los comentarios También podéis hablar Por Twitter o Instagram Que lo tenéis en la descripción Respondo cualquier duda Por ahí Cualquier mensaje Seguidme por ahí Para estar atentos A todo lo del canal Al instante Sobre todo en Instagram Para lo del sorteo Así que nada chicos Hasta aquí el vídeo Espero que os haya encantado Dejar vuestro support Y suscribiros Y nos vemos en la próxima Adiós